Priscila, Priscila, tengo algo que contarte muy importante Más importante que el libro que estoy leyendo Cierralo, por favor Bueno, vale, espera, primero tienen que entrar todos estos personajes Dime, he recibido una carta importantísima ¿De quién? ¿De tu tía Tomás o de tu tía Rubí? De mi amiga la Luna Mi amiga la Luna, la del cielo Ah, el satélite natural de la Tierra ¡Tómale! Queridas Priscila y Esmeralda Soy la silenciosa y brillante Luna Desde aquí veo vuestras aventuras y oigo vuestras historias Y estoy muy entretenida Cuánto me encantaría recibir vuestra visita Porque llevo mucho, mucho tiempo sin escuchar historias sobre mí Y como en Benalmádena se leen y cuentan muchas historias y leyendas ¿Podrías dedicarme este año vuestro maravilloso maratón de cuentos? Muchos besos, vuestra amiga Luna Ay, Ay, Esmeralda Tenemos que dedicarle el maratón de cuentos este año a la Luna Por supuestísimo, porque la Luna es muy importante Se han escrito muchos mitos y leyendas sobre la Luna Una historia que yo conozco sobre el pet Luna Sí, la Luna influye en las mareas La Luna influye en mi estado de ánimo Que hay veces que me pongo un poco lunática La Luna tiene diferentes fases Me encanta la Luna de miel Hay huellas en la Luna Mira, hay huellas lunas en la pastelería ¿Qué? Venga, vamos a preparar el maratón de cuentos Y vamos a encontrar un montón de cuentos sobre la Luna ¿Sí? Sí ¿De acuerdo a donde hay que inscribirse? Sí Podéis ir a la biblioteca Manuel Alto Laguirre de Benalmádena Pueblo O a la Casa de la Cultura de Arroyo de la Miel Rellenáis vuestra inscripción de esta tienda Sí Y si lo queréis hacer online Podéis hacerlo a través del correo electrónico Maratón de cuentos Arroba Benalmádena punto es Y toda la información está en la página web del ayuntamiento www.benalmádena punto es Sí, que bien lo has explicado Sí, estoy emocionadísima Ay, pues venga, vámonos a prepararlo todo Sí, no nos quedemos en la Luna de Valencia Vamos Ay, ay, ay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!